Olvídense de esa jugada, está bien anulada el grito del técnico para sus jugadores. A buscar Bordakar, llega Gómez por arriba, pegó en el palo, gol! De pronto tragué, aparece Gómez para definir por arriba del arquero, la pelota pegó en el palo y entró pidiendo permiso, Mancita al fondo del arco, rompe el cero Brown, por Brian Gómez, Brown de 3.1, Instituto Nada. De un pelotazo de Río, no te puede dormir un segundo en esta cancha, y menos con un equipo que conoce cada metro del escenario. Gómez le gana a Hernández que se duerme, cabecea, entra pidiendo permiso con golpe en el palo y todo, lo gana Brown por conocer cada metro de la arandilla. Por ahora lo gana Brown, lo sirve a López, se mueve Hoyos, viene el centro, llega Hoyos, tapó el arquero, tapó Ríos, tapó Ríos, increíble, extraordinario el arquero, lo tuvo Hoyos, por Ríos, lo va a ganar Brown. A puro reflejo Ríos, tiene tres puntos claves, el empate de distinto, un caballazo barba, un anticipo vencido, una más tiene la gloria. Sí señor, el lateral va a ir al área, lo va a meter Mainero, se termina señores, ya tiempo cumplido, el centro de Mainero, busca a Lehmann, llega aquí Mowes, final. Ha terminado el encuentro, ha ganado Brown de Nubé, con el gol de Brady Mowes, venció Instituto 1 a 0. Tuvo de todo, tuvo buen juego, tuvo buen primer tiempo, tuvo dramatismo, tuvo cambio de dominio, tuvo inteligencia en la contra, fue un gran partido. Este cabezazo, que toca el arquero y saca un defensor en la línea. Disipo perfecto el ofensivo, bien Ríos, extraordinario Ríos. Y aquí la del final, otra vez, rebota el arquero y saca un jugador en la línea, casi en la última tuvo lo más claro Instituto.